Por ti la vida di y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas tras las que un día me escondí por ti Por ti me pasaría la noche mirando las estrellas rezando por volverte a ver Llorar es todo lo que hago al recordar tus manos recorriendo mi piel Siento el hielo que me quema en mi interior, no, no Quiero tus besos pero no los tengo yo, no Por ti la vida di y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas tras las que un día me escondí por ti Sin ti no veo aquella luz que con cariño me mostraba cada día Para amanecer Tal vez el tiempo nos reúna en una vieja cuna Cuando volvamos a nacer Siento el hielo que me quema en mi interior, no, no Quiero tus besos pero no los tengo yo, no Por ti la vida di y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas tras las que un día me escondí por ti Por ti la vida di y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas tras las que un día me escondí por ti Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo tendrás abiertas tras las que un día me escondí por ti Por ti la vida di y aún la daría si pudiese ser así MUEVE MUEVE